Sabéis todos el plan de huida, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me lo explica bien? Yo te explico a ti ahora, David. Tino y Rae, ¿sabéis los dos? El Israel lo sabe. Sí, en el coche. Vale, Israel. Tu binomio es Tino, ¿eh? Sí, sí. Lo dicho, ustedes dos se cuidáis el uno del otro y a la huida tenéis que estar pendientes del uno del otro, para iros los dos. ¿Qué hora es, chavales? Te quito el novio mío, ¿eh? David, vente conmigo, te explico. Todo tuyo. Vale, estamos todos, ¿no? El Tito viene ya. Mi tío va aquí en cinco minutos. Vale. No hay problema, hablo. Vámonos ya, chavales. Vamos. Mucha mierda, chavales. Espera, espera, espera. No sé quién es esa. Vámonos, compadre. ¿Estás listo para la fiesta, negrito? ¡Eh, que lo va, boludo! Hoy sí que va a haber Pólvora. ¡Pólvora! ¿Dónde está Irra? Igual es el de Irra y mío, pero es que no sé dónde está Irra. ¡Pólvora! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Hoy sí, hoy sí! Sin tapar, no, no hace falta, ¿no? Nos tapamos. No. Márcamelo, negro. ¡No voy! Después te marco también la salida. Después te marco la cloaca, también la tengo marcada, ¿eh? La carnicería la tienes. Yo me lo sé de memoria, o sea... No, yo solo tengo la puerta a la cloaca. Una vez entramos en la puerta, ya tú has dejado el camino. Sí, sí, yo me lo sé de memoria. O sea, anda, cabrón, ¿eh? Sí, a verás. Dos setenta lo he puesto. Pero... ¿La has robado, no? Sí. Tienes más que el mío y me he gastado 500.000, cabrón. A ver, vosotros dos, seguidme y os voy a decir dónde nos tenéis que poner. Sí, pero escúchame, es que el coche está en reserva, Max. Ah, en reserva no, todavía no. ¿Os habéis comprado un bidón de gasolina? ¿Tienes un bidón de gasolina? Sí, yo. Nosotros ya estamos aquí, ¿eh? Quedaos aquí agachados, así. ¿Vale? Aquí. Cuando estén, salís a la calle y a reventar... ¿Por delante o por detrás es? Que buen citizen eres, ¿eh, capi? ¿Es por delante o por aquí detrás? ¿Es qué? ¿Por dónde van a venir? No, por aquí, por aquí. Vale, he visto. Ahí viene, con las luces de color. Vale, primer coche todoterreno. Entra a la calle. Vale, todoterreno. Vale, corta. Se me ha petado. Te me ha petado la mierda esto, tío. Vale, mejor. Vale, bueno. Vale, vale, bueno. Vale, 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 vale. Hay una calle donde está el coche de bomberos. Ahí. El de la calle de bomberos está muerto, me lo acabo de cargar. O sea, vale, yo cierro. Venga, nos piramos. David, pilla los coches. ¿Han muerto todos? No, no, todos no, eh. ¿Quién parta, loco? ¿Qué coche? ¿Qué coche pillamos? Se ha ido un coche, pero era un mecánico, eh. Me quedaron en el coche. Lo... Max, Max. ¿Dónde estás, dónde estás? En el coche rojo, en el rojo estoy, en el deportivo rojo. Eh... ¿En el deportivo rojo? Vale, pues. Max. Con el que sea, no, cojones. ¿Eres el Max? Quita, quita. Quita, quita. Me sale otro, me sale otro negro, va negro. Vamos, vamos, quita. Venga, anda, vamos, vamos. Vale, vale. Quítate, tío, tío. ¿Dónde está David? David, estoy en un puto coche negro. ¿Vamos? ¿Más? ¿Dino? ¿Cómo estás? No, negro, te pido una línea blanca en el lateral. Sí. Nos vemos en la carnicería, ¿vale? En el matadero de vaca. A ver. Vamos, a la izquierda, cuidado, a la izquierda. Vale, vale. Y yo, ha quedado precioso, ¿verdad? Y yo, no. Han corrido tres... Han corrido tres para atrás ellos y se han comido el camión mío. Digo... Qué guapo, brother, ¿eh? El capi le ha pillado a alguien, ¿eh? Ha mandado un tiro, hombre. Lo de p***. Ládero. Eh... Quito. ¿Ese coche es de los p***, mamá? Sí, claro, lo cogió yo. Vale, las cloacas y... Se los quita el Samuel, se los quita el Samuel. Ya que no sigue la poli, tranquilo Sí, tío, pero se había subido el tino en el puto coche, cojones Cuidado, ahora Yo hay un mecánico, creo que le voy a cortar el cuello ¿Está atropellado, no? ¿Tú, Gabi? Tío, está aquí ¿Hay un mecánico en el coche blanco? No me preocupes, está atropellado Sí, por ser frecuente Aviso, yo ya salgo a carretera, dirección carnicería, ¿vale? Nosotros seguimos en placa ¿Quién tengo detrás? Yo Vale, Max Las cospetas es TNS Me escucháis, ¿me escucháis por Discord? Hostia, chaval, si te escucháis No curéis a mía, ¿vale? Todavía Que llevo un médico Decidle al público no por Discord, tío No levantar a mía que... No levantar a mía que... Capit, capit, que llevo un médico Tienes que decirle por Discord, tío Y el coche que no sé aquí, ¿dónde está? Yo creo que si nos separamos de este coche, Max Se puede perder, ¿eh? Sí, hay que decirlo Creo que vamos a quedar aquí Si nos separamos del coche robado se va a perder Hostia, es Bugatti Sí, nos separamos aquí y ya está ¡Qué guapo, papi! Está guapo el Bugatti, viene de los cojones Hostia, qué guapo, chaval ¿Cómo ha cogido el Bugatti, brother? Voy a ponerle gasolina, que no tiene gasolina Se lo ha quitado el Samuel Estaba agachadito Ha quedado seco el pobre Sí, tío La verdad que ha salido de puta madre Yo me he cargado, no sé, a Rayboño no me lo he cargado Pero a los dos de seguridad me lo he cargado Yo me he cargado a uno de coche negro y a un poli Bueno, al poli de la moto me lo he cargado un topetazo Yo al del coche me he cargado Bien, chavales, bien, a ver si me gusta este trabajo Cuando se planean las cosas bien, salen bien, brother Oye, negro, ¿qué coño quieres? Yo, ¿qué coño quieres? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, tío? Madre mía, ¿te llevamos a algún sitio o qué? La pistola Eh, sería bien, ¿eh? No, pues, sube al coche si quieres No, pues, sube al coche si quieres ¿Han leído la nota del periódico del boletín? ¿Cuál de todas? Esa donde... Esa graciosa donde me califico como el mejor policía de la ciudad, hombre Que quería saber su opinión ¿Vosotros qué habéis leído? ¿Qué ha pasado, qué? ¿Qué ha pasado, Santana? La nota en el periódico del boletín ¿Pero qué ha pasado? Cariño, ¿puedes quitarme el punto del GPS, por favor? Sí ¿Pero qué ha pasado, Santana, en el boletín? Nada, nada, que crecer su opinión Pues, para nosotros Ya te lo dije una vez Tú eres uno de los mejores La verdad ¿Pero te ha salido el cuerpo o qué? No, no Nada, solamente me quería tomar unas vacaciones Que ya estoy un poco aturdido de tantas balas y tanto ruido de sirenas ¿Y qué hacen ustedes por aquí? Vamos a cazar, estábamos cazando, hay jaguares por aquí ¿No te gusta la caza? Pues no lo he intentado, la verdad Que es que... No sé, el trabajo me agobia mucho y... No tengo mucho tiempo libre Ah, con eso está a cazar camusinos Pero ya no tienes trabajo, Santana Sí, igual podría intentarlo alguna vez Que tampoco... Bueno, lo de eso de disparar no se me da mal Pues sí, si vemos a un jaguar le pegas un tiro Y queremos la piel, tío Para tapizar una moto Joder, me quedo sin una sobrina No jodas, macho Sí, el discurso ni eso está guay Seguro que ya lo juro Sí La cosa es que dicen que pasan mucho por estas montañas Yo he visto uno antes Pero se dirigía por allá abajo Hacia los arbustos aquellos de allí Habrá que esperar, según dicen allí delante El camino ese de allí Si vemos desde aquí podemos pegarle un tiro Porque si lo tenemos muy cerca Si nos puede abalanzar y pearnos un mordisco y matarnos Sí, son jodidos los bichos estos Sí Yo es que soy más de ciervo Nunca he cazado uno de estos Hay que tener cuidado ¿Quién nos iba a decir Que íbamos a estar aquí con un madero cazando? Bueno, ex madero, ¿no? Santana Pues entre que sí y que no Pues yo diría que sí, ex madero Pero ¿qué ha pasado, tío? Porque que te vayas tú Que eres uno de los mejores Tiene cojones Ah, es que Cansa un poco, ¿eh? El que tampoco está en el cuerpo No es tampoco bien sobre hojuelas Es complicado Y más Te digo No estaba acostumbrado a tantas balas Tantos tiroteos La verdad Es complicado Además, te voy a decir una cosa Es un poco frustrante Porque siendo yo quien más trabaja No me han ascendido, ¿eh? Llevo Ya será mes y medio Casi dos meses Como agente de policía Y otros ya han sido Ascendidos un poco antes que yo ¿Quién es? ¿Ledge Ventura? Hombre, claro Que a ver No lo culpo Tiene méritos, pero No sé Me esfuerzo de más, ¿eh? Hombre, claro Yo lo sé Que te esfuerzas de más Lo sabemos todos Y que venga ¿Y si? ¿Qué? ¿Lleva un mes? Eh... Menos Yo creo que dos semanas Y que ya lo hagan Ya lo suban Pues sí Eso es una movida Que te cagas, ¿eh? Yo me tocaría Los cojones mucho ¿Fermín no lo han subido? No, no Él sigue siendo Su inspector A quien ascendieron Fue a A Cortés A Venancia ¿A comisario? No, no A inspector Ah Están ascendiendo Así como quieran, ¿no? Sí, sí Así como van Van a haber Seis subinspectores Pero ningún agente De policía Digamos De menor rango Es algo complicado La policía Igual es que Un poco de amiguismo Podría ser Ah, entre vosotros y yo Le lees, le come mucho La polla a Venancio Hombre, yo creo que Dos o tres veces al día Me mencionan que Todo lo aprendió de él Siempre Cualquier cosa Saca la porra Y dice Eso lo aprendió de Cortés Y después Anda, mira Martín Coño Me cago en todo ¿Qué haces, tronco? ¿Veras corriendo o qué? Sí, sí Es que cojo Coche prestado familiar Y era imposible Sobre la montaña Con el sol Madre mía, tronco He ido a la ciudad Me he visto a Santana Le he dicho Que estábamos aquí Cazando Y me dice Ha venido con nosotros El buen hombre Sí, sí Se ve en ese gordito Campero Muy encantado ¿Y dónde iban vosotros? Nada Que un amigo Se ha construido por aquí Una mansión Con cascadas artificiales Y todo eso Veníamos a ver ¿Una mansión con qué? Con cascadas naturales Anda Coño Si, y veníamos a verla Pero hemos tenido Unos problemillas de mentina Se nos ha liado la cosa Vaya Bueno, Santana ¿Cómo? ¿Qué pasa, hombre? ¿Vamos a mencionar a tu amigo? Mira, a ver Coño, espera Bueno Una cosilla Te me pone de rodillas ¿Cómo? ¿Cómo? Santana de rodillas ¿Qué cojones? Ah, a ver, a ver Santana de rodillas Mira, es otra interpretación De rodillas, Santana ¿Pero qué está pasando? La nuestra sí que era Pero... Santana de rodillas ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Hombre, es otra interpretación Ya les dije Esto que del club es una buena idea El club de teatro Santana de rodillas, por favor Yo de ti no me movería mucho Santana No parece una broma ¿Pero qué pasa, Martín? Ponte rodillas, Santana ¿Pero qué pasa? Max, aparte para atrás De rodillas, Santana Ya, 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 ya Voy, ya, ya Venga Así me gusta Bueno Bueno A ver ¿Qué tienes de información de la policía Que me puedas juntar? ¿Cómo? Toda la información de la policía Que tengas Cotilleo Lo que sea Todo ¿Pero a ti qué te voy a decir, Martín? Martín Santana Martín Dime Es un buen tipo Sí Santana Venga Dame toda la información No lo mates ¿Podemos hacer algo? A ver, hombre, a ver A ver, a ver Dime, Martín ¿Qué sucede? Vale, vale Ahí, ahí, ahí No, no, no A ver, es Tranquilo, tranquilo A ver, a ver Johnny Levantad las manos, chicos Johnny Fuera de ahí, cariño Creo que se va a ir a un lugar mejor ¿No quieres decir algo? A ver, antes de nada Que te cante lo que sea Pero Deja, por favor, que Johnny, antes de matarlo Le diga unas palabras Puedo darle Puedo darle lastromoción Joder, tío, pero ¿por qué le has pegado un tiro en la pierna, tío? La mierda Santana, habla Martín Habla, habla mismo Martín, ¿qué haces? Levanta las manos, chico Levanta las manos, coño Johnny Santana Martín ¿Pero qué quieres que te diga? La posición de la policía Todo Cantidad del armario Todo Todo Velocidad de patrullas Nuevo patrullas Todo Tranquilo, tranquilo Antes de matarlo A ver, ahí voy Espérala, espera, espera A ver ¿Qué haces, Martín? Que yo soy tu amigo Santana Santana, tú sabes perfectamente que en los negocios no hay amigos Y me jodisteis el negocio una vez mandándome a Federal Lo disfrutaste Si que te crees Que no voy a disfrutar yo esto Así que canta con un pajarito o te vas No, Martín Hay diferentes Hay maneras Santana, es eso Mira, ¿hablas o te pego un tiro en la otra pierna? Santana, a ver, a ver, a ver Espera, espera Ok, pero una cosa a la vez Que no, no puedo procesar todo, Martín Dime, ¿qué quieres saber? Todo Todo lo que sepas No tejen ni un detallito Hasta el color de la ropa del comisario Todo No, no lo dispares otra vez, tío Por favor, Martín ¿Qué es? No lo maté ¿Cómo ves esto? Santana A ver, ya voy, ya voy, ya voy Dame un segundo Yo con la sangre me mareo Pero pongan más nervioso Que el señor No me hagas Santana Ya, ya, ya No me dispares más No me dispares más Ya te quieto, coño Que asustas Pues No sé ¿Qué quieres saber? Velocidad de las patrullas 200 máximo Yo creo Procedimiento en los atracos ¿Quién suele mandar? De igual Todo Pues tiene que ser Alguno de los subinspectores O el inspector En este caso El comisario Ha estado muy ausente En el armario ¿Qué tenéis? Todo Como opine La cantidad de metanfetamina Heroína Todo lo que tengáis En ese maldito armario Pues Hay meta Y heroína Y LCD Y marihuana Y de todo Y yo creo que más de 50 unidades No sé el número La verdad ¿Qué crees Martín? ¿Que aquí tengo el inventario? Santana Mira Esto lo podemos hacer dos Tú empiezas ya A decirme las cosas De verdad O de yo sentido Te corto un dedito Te corto un dedito Una oreja No, no, hombre Pues dime ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Yo aquí estoy dispuesto Mira Esto es una cosa Que no lo suelen decir Todos los problemas internos Que tiene la polic Compañeros Que se lleven mal Envidias Amores Todo Exactamente Todo Pues Pues mira Leíste el boletín El que sacaron Hace Cinco días Quizá Sí En el que acusaron A la policía De corrupción Que está totalmente Sí, hombre A ver Hay algo Hay cosas Que no sé Si sean confirmadas Pero Yo creo que A quien estaban Investigando Pues a mí Porque cuando yo lo mencioné Price lo negó Cuatro veces En cinco minutos Decía que eso No era verdad Y que No sabían de dónde Lo habían sacado Ni nada de eso Pero yo Yo sé que me están Investigando a mí Estoy casi seguro 80% Y a ver ¿Leíste Lo de La policía Que estaba haciendo Cosas ilegales? Sí, ¿quién es? Pues no sé Pero te puedo decir Que recientemente Frank Becker Fue expulsado del cuerpo Ah, o sea Becker 2 Ya no está No No, no, no Lleva Dos días Y Tiene que ser él No se me ocurre Otra Otra persona ¿Y qué más dices? Gente que se caiga mal Pues no sé Yo le caía bien a todos Eh Odio No había Amores Pues bueno Ya les estaba comentando Aquí a estos señores Que entre Fermín y Valeria Había algo Algo muy Turbio Es decir Turbio Me refiero a que No se sabía si sí o si no No sé Eso no lo hagan mucho con ellos Fuera de servicio Me he enterado Me he enterado yo De que Valeria Tiene envidia De que hayan Ascendido a Prae Antes que a ella Hostia Santana ¿Qué va a tener envidia? Si en el cuerpo No ascienden Solo porque sí Si Si me llevan a Prae Si no a Valeria En la Mario está todo Ahí Caja de seguridad ¿Y tú cuánto Cuánto dinerito negro Tiene en el patrulla Santana? No sé Cinco mil Cinco mil Le di La última vez que vi al comisario Se lo di Todo lo que tenía Que eran Cincuenta mil Mínimo ¿Y seguro que no quieres Comentarme Nada más Antes de La toque? Hombre pues Son muchas cosas ¿Qué quieres saber? ¿Quieres saber Lo de los atracos? Pues el atraco Manda Cuéntame todo Pues ¿Qué te digo? En los atracos El rango más alto Es quien negocia No sé Lo más difícil Son las licorerías Que es donde Hemos tenido más problemas Y más atracos Que salen bien Para los atracadores En este caso ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Todo Todo En joyería En joyería Ya saben Dónde está el tirador Por eso es que Hemos salido victoriosos Las últimas veces Porque siempre hay uno Que sabe dónde está el tirador Y está vigilando Y nada No se escapa O sea Que me está contando Que en joyerías La policía Ya tiene fichado El sitio Donde se pone El atracador El tirador El tirador ¿Cuál es? Hay un Mira Ahí me costó Me costó Me costó saberlo Porque no había ninguna escalera Pero Price Price Me comentó De un sitio En una esquina Que parece como que está En construcción Ahí puedes meterte Y ahí está la escalera Hacia arriba Siempre están Pues no sé Hay mucho espacio Arriba de la licorería Siempre es en ese lugar Arriba de la licorería Perdón De la joyería Estoy muy nervioso Arriba de la joyería Tienen todo ese espacio Son varios edificios juntos Pero siempre se accede Por ese lugar Que parece en construcción Y una preguntilla Santana En la comisaría Está todo muro Pero cuando se queda uno solo Os patrulláis Y todo esto Pero no habéis notado Que cada vez que un poli Coge lo que sea del armario Pues Mira yo Yo no tomo nada Yo no tomo nada Pero Mira Si ahora mismo Te pido que te pongas De servicio Y me saques Todo el armario ¿Qué dirías? No No puedo ¿Estás seguro de eso Santana? No lo mates Sí hombre Que yo presenté Mi carta de Suspensión de servicio Hace poco No, no puedo hacer eso No ves que era un madero Coño Va pues Ya, ya Tengo algo Tengo algo Pero no me da vida Si te digo algo De acuerdo Dime, dime Te voy a decir algo Que es Es lo más reciente Y a mi parecer Es lo más fuerte Que te puedo decir Creo que Si eso no te convence No hay nada más Cuéntame Bueno Hace unos días Citaron a varias personas Para declarar Yo Entraba de servicio Y siempre decían Modo charla en la radio Es decir Nadie hablaba Y nada Ni Joshua ni yo Estamos enterrados De nada Hasta que Price me comentó Que Se filtró una grabación En donde Participó Creo que Samuel y Pepe El mecánico En donde Vieron Que hay gente Que porta Armas grandes Armas largas En una casa Mencionaron a ¿Cómo se llama este? A Maloque A Maloque Y a Poca Ropa Que Son Bueno Están fichados Como presuntos Involucrados En algo de Tráfico de armas largas Ok Y Pero Pero No sé nada de eso Revisé las grabaciones Y nada Citaron a Samuel Citaron a Pepe A declarar Y fue lo único Que dijeron Venga pues Johnny Di tus palabras Y Bueno Vas a hacer Puente A ver Martín 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 Venga A ver Johnny Espera 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 Martín Me escuchas Martín Espera Por favor Que Que Johnny Le diga Un salmo De esos Y le decimos Nosotros Las últimas Palabras Nos despedimos De él Dejanos despedirnos De él Por lo menos Tío ¿Cuál despedir Ese? Sáquenme de aquí Son cinco Joder No Tiene una pipa Coño Que si sacamos Nos mata Cojones A ver Pónme la hoja No Johnny Johnny Ayúdame Johnny Por favor Santana Lo siento Yo no puedo hacer Nada Tiene una pipa Bendícele Pero ustedes No No Por favor Le doy las Tromoducciones Epígrave 3.5 Ponte de frente Atrás por favor Epígrave 3.5 Según San Isaías Barrafo 3 Espera Miro de cerca Bueno Y ahí va Santana Santana Echalo todo Tío Creo que va a ser Su último Vómito Voy a leer Víctor Víctor Vomita Agrederé A mi Václate Tranquilo 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 Ante la palabra Del señor Nadie habla Todos Escuchan Sal Alma Cristiana De este Nuevo mundo En el nombre De Dios Padre Omnipotente Que te creo En el nombre De Jesucristo Hijo de Dios Vivo Que por ti Padeció Por el nombre Del Espíritu Santo Que te fue dado En el nombre De la gloriosa Santa Virgen María Madre de Dios En el nombre De San José Inclito Esposo De la Virgen Y así Tal como viniste A la tierra Te irás de ella Por el nombre De Dios Amén Amén Lo siento Santana Por favor Dejanos Por lo menos Por favor No hagas esto Martín Dejanos decirles Unas últimas palabras Cada uno Yo no te he hecho Nada malo Martín Podrías en fila Por favor Y darle Las últimas Palabras Cada uno A menudo Yo no sé qué decirle Te delante cariño Lamento no haberte matido Un federal Martín Vamos Johnny Ya te has enseñado Bastante Santana Te he echado Te he echado Un lastre Mautizón Pero quería saber Si estabas bautizado En nombre de Dios Si hombre Por supuesto De acuerdo Pues Que sepas Que este no es el final Que ahí arriba Está lo importante De acuerdo No me hagan esto No me hagan esto Chicos Que vaya bien En la otra vida Santana ¿Te duele la mano Santana? Para Tronco Martín ¿Qué te he hecho Martín? Deja que se despida Sé clemente Santana Aunque no hayamos coincidido Demasiado Déjame decirte Que toda baraja de cartas Tienes un Joker Ay Ya no te me hayas A desangrar Y que Vas a estar tranquilo Ya donde estés No Van a disfrutar Pasa 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 Buenas Santana Tío Pasa ¿Sabes qué? El día que te vi en la fiesta Me caiste súper bien Tío ¿Tienes familia? No Está en el México En México Bueno pues si quieres algún día Puedo decirles que te fuiste Ven conmigo Johnny Vale Vale Díganle lo cobardes que fueron Todos ustedes Todos ¿Qué es que yo soy un pobre hombre? ¿Qué me están diciendo? Hombre Bueno Santana Que No sé de qué me estás hablando Joder tío Bueno Que lo que te digo Que Te lo siento mucho Vale tío Me caíste bien Espero que allí en el cielo Vuelvas a reunirte Con todas tus personas queridas Pasa Toma una rosabía Santana No nos conocíamos casi Pero Lo voy a hacer Siempre te recordaremos Por ser el único policía bueno De la ciudad Eso es lo que le hacen los policías buenos Tienen el cuerpo que ustedes Merecen Animales No generalices Santana No generalices Animales No tenemos almas Siente Santana Como te quedan Disfruta de este Tengo que dejarme recoger Lo puto ruso Ahora Ahora Dale una iza Como recuerdas Te dije que Eras De los mejores policías De la ciudad Sabes no Lo sé Lo sé Pero de qué sirve eso Max De qué sirven las palabras Si ahora no No hace nada Tío truco no lo ves Si sacamos una pipa Te mata Tío No podemos hacer nada Tiro Tronco Siempre me has caído De puta madre Y te voy a echar de menos La verdad Me da igual Que me multases A mí O a uno de mis chicos Por ir un poco rápido En la moto Siempre te recordaremos Como Santana Somos colegas ¿No? Lo éramos Max Colegas hasta el final ¿Por qué? ¿Cómo que lo éramos Santana? Porque no perdono Las traiciones No, no te hemos traicionado A nosotros Santana Sino a tú Que es compañero Como tú bien dijiste Cuando me salí Cada decisión Tiene su consecuencia Y estas son las tuyas Santana Oye No puedes cambiar De opinión Max Déjalo Déjalo A ver Esto es lo que hay Yo no he rogado Nunca por mi vida Martín Y esta no será La primera vez Pues lo llevas Si vas a hacer algo Hazlo ya Lo llevas haciendo Un buen rato Gírate Santana Mira mala cara Yo no soy un cobarde Que dispara por detrás No puedo No puedo Apártate Nada Martín Prefiero morir de pie Que vivir arrodillado Sí Más dos Hay aquí Corre Santana Suba coche Tana Nosotros no somos así Cinturones Que dije Santana Que siempre había Un shock en el baraja Santana Escuchas Santana Reacciona coño Estás bien No te has fijado Que Pero ¿Qué ha pasado? Tranquilo Estás bien Estás bien Estás vivo No te has dado cuenta Que cuando te estaba Echando a la extrema 100 select Estaba mirando al otro Santana Te escucho Te escucho Pero es que Vamos a ver Santana Te lo hemos dicho Nos caes de puta madre No como el tonto Polla este No sé a qué santo Ha venido todo esto Pero vas a tener Que salir de la ciudad Vuelvo a México Y no me les atraes Lo llevo al aeropuerto Ahora mismo Chicos Habéis hablado con Bueno el chico este Que se hace los pasaportes Hazle una llamada Vale Vale Tengo un contacto Que te puedo hacer Denny nuevo Todo nuevo Vale La foto Mira Incluso Podrías cambiarte El pelo Todo Allí no te reconocerán En México Aquí el otro Alguien me maquile El aeropuerto Por favor Santana de tienda En los dedos Vale Aquí lo tengo Se llama Cody Wilson Vale Te esperará en México En el aeropuerto Copiado Copiado Lo verás Que tendrá Muchos tatuajes Unos cicatrices Le voy a decir Que ponga un carterito O algo Para que Lo reconozcas Por si acaso Pero vamos Que no va a ser muy difícil De reconocer Es el Es un tío de fiar No te preocupes Está acostumbrado Muy llevado Adiós Airlines Que no preparas Santana Tronco Muchas gracias Muchas gracias Ha sido un placer Tío Te lo agradezco hermano Cuídate Igual ustedes Cuídense mucho Que A ver Disculpe por lo que les dije Que estaba muy nervioso No te preocupes Aquí el hombre Es pediros Como es debido Coño Si cuando le he echado La extravación Le he mirado a él Ven aquí Dame la mano Ya te la voy Apartaos Chapao al lado Anda Envidioso A ver Una, dos y tres Ahora sí Ahora sí Ves como me caes bien Habla con Cody Tranquilo Y te digo Ese tío Ha escondido a muchos criminales En el mundo Así que contigo Será fácil No te preocupes Vale Ya Y una cosa más Chicos Deberíamos darle A Santana ¿Qué hacen? Algún botiquín Alguna gasa Alguna venta Para que se trate En los brazos Sí Sí A darle Toma A Santana Toma Tronco Despediros Chicos Venga tío Hasta luego Cuídate mucho Johnny Igualmente Y no te tendré en cuenta La multa esa Que me pusiste No, no No te preocupes Recuérdeme siempre Como lo que fui Chicos Claro que sí Buen hombre Tío Me diste una cerveza Cuando estaba en la cárcel Molas mucho Santana tío Que tengas un muy buen viaje Y te vayas Muchas gracias Muchas gracias Los llevaré siempre conmigo Que no se les olvide eso Y una cosa más No le diga a nadie A Martín Que solo es un Un chaval Con malas situaciones ¿Sabes? Nos sobra de mirar El náver Adiós Hasta luego Hasta luego Que viva México Cabrón Viva México Hombre Viva España También Y viva Los Santos Eso es A ver si un día Nos volvemos a ver Tío Volveremos a encontrar Claro que sí Max Recuerda ¿Cómo se llamaba? Cody Wilson Eso es Cody Wilson Que te vaya muy bien Tronco A ustedes igual Cuiden mucho La ciudad de que Lo necesitan Cuando veas Un águila Surcar los cielos Acuérdate de los Lost Un placer Santana Santana Un placer es mío Max Te he traído Un poco de ropa Para que te lleves Santana Sí, sí Te escucho Te he traído Un poquito de ropa Para que te lleves Para que no vayas vacío Ya, ya Solamente Dime ¿Cómo puedo tomarlo? Que es que La mano está un poco Lastimada Aquí está Mira, muchas gracias Muchas gracias Johnny Me caes muy bien Te quiero mucho Los quiero mucho A todos chicos Igualmente Al coche No me gustan las despedidas Chao Santana Hasta luego Cuídense mucho chicos Chao Chao Chao